Todo el mundo tiene problemas con la señal wifi en casa, todo el mundo, excepto los que ya vieron mi primer vídeo sobre qué es el wifi y cómo mejorarlo. Este vídeo te lo dejo aquí arriba por si eres nuevo y aún no lo has visto. Y ahora, ¿necesitas ampliar o mejorar la señal wifi de tu casa? ¿Tener una señal perfecta o casi en cualquier rincón? ¿Y tienes duda de qué tipo de dispositivo comprar? Pues en este vídeo te lo explico. En cuanto veas este vídeo junto al anterior tendrás los conocimientos suficientes y de sobra para decidir si necesitas gastarte dinero o no. Y en tal caso decidir qué elemento comprar. Y si eres nuevo o nueva en este canal, suscríbete para estar al tanto de nuevos conceptos explicados de manera sencilla, sin complicaciones, ni palabras raras y al grano. Mi nombre es Alberto López y te lo voy a transmitir de manera sencilla. ¡Comenzamos! ¡Ah, lío! Ya te expliqué que eran los extensores de la señal wifi en el vídeo que he puesto aquí arriba hace un momento. Y en ese vídeo incidí sobre los dispositivos que adquirían la señal de manera inalámbrica, procedente del router principal, y la retransmitían inalámbricamente también. Esa era la idea del vídeo, proponerte recomendaciones para evitar realizar despliegues de cableado. Pues bien, y tal y como me ha preguntado mucha gente, lo cual agradezco, Alberto, y en el caso de que pueda desplegar cable, ¿qué tipo de dispositivo es mejor? Para dar respuesta a esta pregunta te voy a explicar las diferencias entre un repetidor amplificador y un AP, por sus siglas en inglés, es decir, un punto de acceso. La primera, ¿cuál es la diferencia principal entre un repetidor amplificador y un punto de acceso? Vamos al grano. Pues que el repetidor amplificador obtiene inalámbricamente la señal que seguidamente va a retransmitir inalámbricamente también, y un punto de acceso obtiene por cable la señal que seguidamente va a retransmitir inalámbricamente. Quizá tú ya lo sepas, o quizá no, porque no sé quién eres ni lo que sabes al respecto, pero por si acaso te lo digo. Lo ideal siempre que puedas es obtener la señal procedente del router, del router principal, por cable, por ser la más parecida, si no igual, a la señal original, la que nace en ese router. Segunda diferencia, a una misma señal de origen, es decir, con un mismo router e idénticas condiciones de partida de inicio, el punto de acceso va a lograr mayor ancho de banda y mejor latencia que el repetidor amplificador, por obtener la señal directamente del cable, la cual llega apenas alterada o sin haber sido alterada desde su origen. La señal original, al ir por cable hasta el punto de acceso, no está expuesta ni se ve afectada por interferencias, como sí ocurriría si la adquiriese inalámbricamente del Wi-Fi original, debido a que en casa y en las empresas hay aparatos electrónicos, paredes, puertas, motores, etcétera, de por medio. Tercera diferencia, los repetidores amplificadores no crean una nueva Wi-Fi con diferentes SSD, es decir, no crean un Wi-Fi con distinto nombre y contraseña, por tanto no necesitas añadir una nueva red Wi-Fi en tu móvil o portátil o cualquier otro sistema. Los puntos de acceso, por el contrario, pueden repetir la señal Wi-Fi existente o crear una nueva red Wi-Fi, esta última sí tendrías que añadirla a tus dispositivos, pero debido al resultado final, a la mejora de la señal, merece muchísimo la pena. Cuarta diferencia, los fabricantes están aunando multitud de funciones en un mismo dispositivo, cuando antes se dividían estas funciones en varios dispositivos. Es por esto que normalmente, no siempre, los repetidores amplificadores no suelen poder configurarse como puntos de acceso, pero en cambio los puntos de acceso pueden configurarse como repetidores amplificadores. Ya os digo que esto no siempre es así, es la teoría, pero puedes encontrarte dispositivos todo en uno, por así decirlo. Quinta diferencia, normalmente, y esto depende del avance de la tecnología en unos y otros dispositivos, los puntos de acceso permiten o aceptan un mayor número de conexiones simultáneas, es decir, gente que está haciendo, al mismo tiempo, uso de esa red Wi-Fi. Sexta diferencia, ambos sistemas, ambos dispositivos pueden retransmitir la señal de manera alámbrica y no solo por Wi-Fi. Suelen disponer de puertos para conectar un cable y que salga por ahí la señal de datos mediante cable Ethernet hasta el sistema de destino. Séptima diferencia, los repetidores amplificadores suelen ser más baratos que los puntos de acceso. Y como último punto, el octavo, los repetidores amplificadores suelen ser más fáciles de configurar que los puntos de acceso. Mi recomendación es emplear, por tanto, siempre que podáis en vuestra casa u oficina, un punto de acceso desplegando cable desde la entrada principal de datos en vuestra casa u oficina, es decir, desde vuestro router principal de acceso. Ahora bien, esto es la teoría de todo lo que te he comentado, pero te vuelvo a recordar que los fabricantes de dispositivos van innovando y te puedes encontrar con dispositivos que agrupen todas estas funciones en un único dispositivo. ¿Y tú? ¿Cuál es la problemática con la que te has encontrado a la hora de mejorar la señal Wi-Fi en tu casa u oficina? Explícanoslo en los comentarios para aprender o para poder ayudarte. Espero que haya resultado este vídeo de tu interés. Y si eres nuevo viendo mis vídeos y en mi canal, suscríbete y yo seguiré haciendo más y más vídeos de este tipo para que tú vayas dominando la tecnología y la seguridad en los sistemas de información. Los que estéis suscritos a mi canal, como siempre suelo decir, y veis mis vídeos, vais a coger una base de conocimiento muy buena. Ha sido un placer. ¡Adiós!